Música Cordial saludo y sean bienvenidos a esta emisión central de Mundo Más Noticias para hoy 6 de julio. A continuación les presentamos nuestros titulares. Mediante una estrategia de la Gobernación de Antioquia varios municipios del departamento entregarán en adopción cerca de 700 caballos que eran usados como vehículos de tracción animal. Preocupados están los colaboradores del Centro de Bienestar Animal del municipio de La Ceja debido a la cantidad de perros y gatos que abandonan en el municipio. Hacen una invitación a la responsabilidad ciudadana. Aproximadamente 200 animales hicieron parte de la primera jornada de esterilización que se llevó a cabo en el municipio de La Ceja. Espera el desarrollo de estos y otros hechos. En la presente emisión, hoy con Juan Andrés Valencia. Música Y comenzamos hablando de que con estrategias para tratar el maltrato animal en el departamento se hará entrega de varios vehículos de carga para reemplazar a los animales que cumplen estas funciones. El municipio de La Ceja también hizo parte de los beneficiados. Esta sustitución serán 27 municipios para un total de 703 vehículos de tracción animal reemplazados. El proceso inició este miércoles en el municipio del Santuario, con la entrega de vehículos de tracción mecánica o motocargueros. Entre los municipios beneficiados con este proyecto está La Ceja, que este jueves hizo la sustitución de los últimos caballos, niño y muñeco. Son más de 10.000 millones los que invierte la gobernación de Antioquia en este proyecto, con el que se convierte en el primer departamento en Colombia en erradicar completamente los vehículos de tracción animal. Adicionalmente, es el primer departamento en sacar adelante un proyecto de regalías en este tipo de actividades. Ser el primer departamento en Colombia en erradicar completamente los vehículos de tracción animal. Pero adicionalmente, el primer departamento en haber sacado adelante un proyecto de regalías en este tipo, en este sector o en estas actividades. Entonces, estamos felices, hoy comienza una nueva etapa, no solo para el departamento de Antioquia, para los 27 municipios que dan este salto importante en esta conversión, sino también para los caballos que de ahora en adelante se jubilan y pasan a estar en adopción, y también para los cocheros que van a empezar a ver una unidad de negocio mucho más productiva con estos vehículos de tracción mecánica. Esta erradicación es reemplazada con el proyecto de fortalecimiento de unidades productivas de familias de cocheros de vehículos de tracción animal en el departamento de Antioquia. Las familias tendrán acompañamiento en la adaptación al cambio y la capacitación en administración con énfasis en empresarismo, mecánica básica, habilidades blandas como comunicación asertiva y resolución de conflictos, además de curso de conducción, expedición de documentación legal como licencia, matrícula y SOA. Es un proyecto que también se vuelve ejemplo en su gestión administrativa y recursos. Los recursos los obtuvimos de regalías, las regalías departamentales que requieren aprobación del Gobierno Nacional. Entonces muchos trámites en diferentes ministerios y con los aliados que pudimos hacer equipo tuvimos entonces este proyecto exitoso. Ahora estos animales serán entregados en adopción mediante la campaña Adopta un caballo, transforma una vida, a familias para su merecida jubilación, algunos de ellos que después de evaluados cumplan con características establecidas, serán adiestrados y entrenados para acompañar a las familias de niños con discapacidad. Y continuamos contándoles que se siente preocupación en el Centro de Bienestar Animal por el aumento de animales abandonados que llegan a este centro. Se hace un llamado de empatía a toda la comunidad para tratar estos animales. Al punto de llegar a duplicarse en los últimos días la cantidad de animales abandonados en La Ceja, donde en solo dos días, viernes y sábado pasados, más de 20 animales fueron encontrados descuidados. Desde el Centro de Bienestar Animal nosotros como voluntarios vemos con preocupación el aumento significativo de animales que están ingresando. Tenemos en la actualidad 40 caninos y 20 gatos, digamos que se ha casi que duplicado la cantidad de animales abandonados. Y es un llamado a la comunidad también como para que nos ayude a los voluntarios, que va a resaltar de nuevo que somos voluntarios, con esta labor digamos que es tan bonita pero que también es tan demandante. Las personas están dejando los animales en sitios estratégicos sin ocasiones amarrados, a la merced de quien se compadezca de ellos. Vivimos con preocupación como la semana anterior en dos días, el día de bienestar se reportaron más de 20 animales abandonados. Por fortuna digamos, logramos ubicar los propietarios de tres animales que estaban extraviados y los demás ingresaron aquí al Centro de Bienestar Animal. Hacemos un llamado por parte del grupo de voluntarios y de la corporación también como a las autoridades y a la comunidad en general para que nos colabore con dicha situación. Tuvimos algunos animales que dejaron por ejemplo en la central integradora de transporte, que las personas la dejaban ahí y se iban. Tuvimos otros que dejaron amarrados cerca en la unidad deportiva, varios que una persona residía digamos en una zona cercana al municipio y se fue y dejó a la deriva más de 14 animales. Entonces estamos inclusive todavía en la labor digamos de capturar algunos gaticos y traerlos acá. Pero sí es algo que como voluntarios vemos como preocupación, ¿cierto? Seguramente ya hablaban sobre el tema de esterilización y el tema pedagógico, pero es una situación que en la actualidad nos preocupa mucho porque si bien este es un espacio para que los animales estén, cuando hay tanta cantidad también digamos que va a ser más complejo el funcionamiento de ellos acá en el Centro de Bienestar Animal. Se invita a la adopción de caninos y felinos que esperan por un hogar y para quienes deseen hacer voluntariado en el Centro de Bienestar Animal del municipio, esta es la invitación. Lo que nosotros promovemos desde la corporación y desde el grupo de voluntarios también es el tema de la adopción. Hay unos animales en condiciones maravillosas, todos salen con el tema de vacunación, esterilización, desparasitación. Las personas que quieran adoptar es simplemente visitar el Centro de Bienestar Animal. También tenemos la página protanimal.org, que es una página fomentada por los voluntarios del Centro de Bienestar Animal, en la que pueden ver la información general de los caninos y felinos que hay. También si alguna persona quiere ser voluntaria, los días domingos estamos acá desde las 9 y 10 de la mañana para acompañar a los caninos, salir a pasear con ellos, bañarlos, estar digamos interactuando con ellos, porque todos ellos vienen de una condición de abandono, maltrato y muchos son temerosos, agresivos, entonces la idea es poder, digamos, resocializar si se quiere para que puedan ser dados en adopción. Entonces digamos que es como esa invitación del grupo de voluntarios y también, digamos, como le decía ahora a las autoridades y a la comunidad general para que nos ayude con todo este tema de abandono y que podamos trabajar conjuntamente en prover el bienestar animal. Por el momento se encuentran 40 perros y 20 gatos que pueden ser adoptados por personas que les puedan brindar cuidado y bienestar. Por otro lado, y siguiendo con las estrategias para mejorar la calidad de vida de los animales en el Centro de Bienestar Animal, se tuvo una jornada masiva de esterilización en el municipio. En el municipio de La Seca se realizó la primera jornada de esterilización para gatos y perros en la zona rural y urbana del municipio, la cual cumplió con su primera etapa, en la que se realizaron 190 esterilizaciones. El hecho pues que está realizando la administración municipal con este tema de esterilizaciones es muy bueno ya que con esto podemos, digamos, controlar un poco ese número tan alto que tenemos pues como de natalidad tanto de caninos como felinos. Entonces las esterilizaciones nos hacen reducir ese número, evitamos tanto abandono que hay o que se puede dar pues por el hecho de que hayan tantos animales y así también evitamos muchas enfermedades que se pueden transmitir. La esterilización de un perro o gato es una operación de rutina en la que se extraen los órganos reproductores. En el caso de los machos se realiza la estirpación de los testículos mientras que en el de las hembras, además de los ovarios, se puede extraer también el útero. La invitación como tal es próximamente, creo que en julio-agosto, estaríamos realizando nuevamente una convocatoria para que cualquier persona que tenga su mascota sin esterilizar participe, se inscriba y si cumple pues como los requisitos de edad, peso, en cuanto al tema de raza que también es muy importante, participa sin ningún costo. Se inscribe, se hace la agenda y se programa pues y hacemos nuevamente las esterilizaciones. Cabe resaltar que luego de este proceso el canino o felino pueden presentar sensibilidad de la piel, quemaduras, irritación ocular en vías respiratorias, disnia, cianosis y puede llegar al edema pulmonar, síntomas digestivos, náuseas, vómitos y diarreas. En cuanto a los cuidados que debemos de tener con los animales, es muy importante cuidarlos bien, tener buena alimentación, líquidos en casa, estar siempre con revisión médica veterinaria constante que es como lo principal que nos exigen nuestras mascotas. Pasamos a otros temas y es que Don Ebelio de Jesús es un adulto mayor que viaja por todo el Oriente Antioqueño vendiendo sus productos y artesanías. Un ejemplo de perseverancia, pujanza y compromiso. Ebelio de Jesús López es un hombre de 77 años proveniente de Argelia. Vende varios productos artesanales y tradicionales que le han permitido sobrevivir, cubrir sus necesidades económicas y ayudar a su familia a salir adelante. Lo encontramos en el municipio de La Ceja y nos contó un poco acerca de su historia. Pues yo me dedico a esto porque de todas maneras tenemos que ir inventando la vida. Yo compro esta escoguita de allá y la salgo al vendo para quien le pueda aquí, Río Negro, La Unión, Abejorral, Sonzón. Productos para el aseo de la casa, los dolores de estómago, la gastritis y las dolencias musculares. Es así como Don Ebelio mediante la creatividad lucha su día a día con esmero y sin descanso. Él nos cuenta cómo es el proceso para construir la escoba, que va desde la adquisición de varios elementos hasta tejerla. Por ejemplo, la escoba, pues uno corta el cogollo, lo deshija, lo echa el sol y luego extiende la cabulla, tres balas de cabulla, hay que ponerle, luego la teje y vea, así la teje la pajita. Desde pequeño ha conocido este proceso y nos demuestra que no importa la edad, lo que realmente importa es ser perseverante, trabajar con entusiasmo y hacerle frente a la existencia a pesar de los obstáculos. Desde chiquito, yo desde que me conocí con un descojo, y desde que me conocí ya muy vendido y todavía vendo. Pero la ventaja que tiene es que la mata en el monte, no le pasa nada, porque como le digo, ella tiene un cuello chiquito y otro grande. Entonces yo corto el grande y cada chiquito, y ese crece a los tres meses y vuelve y está de cortar. Si usted llega a ver a Don Ebelio en algún municipio del Oriente Antioqueño, la invitación es a que se acerque y le compre alguno de sus productos, le ayude a conseguir unos pesitos y por ahí derecho, conozca otros beneficios que tiene la naturaleza. Con esa información les invitamos a una pequeña pausa comercial, pero en breve, espere. ¿Sabe por qué se producen las alergias o cómo curarlas? En la sesión de salud les contamos. En deportes, colombianos se destacan en los Juegos Centroamericanos 2023. Listas las convocatorias para el Mundial Femenino en Australia. Ya regresamos. Una oración se evapora, una flor en la tumba se marchita, pero una oración la recoge Dios. La familia Mundo Más invita a la celebración eucarística por el eterno descanso de la señora Julia Lilian, madre de nuestra presidente Gloria Restrepo Liébano, quien será recordada con el mismo cariño y alegría que siempre brindó. 7 de julio del año 2023, lugar basílica menor Nuestra Señora del Carmen, 10 de la mañana. En nuestro municipio de La Ceja, Centro Comercial Viva, jurados invitados Daniel Gómez, Noelia Serna y Bego. Inscríbete por solo 7 mil pesos. Organiza líder social del municipio Sergio Mira. Inscripción, envía tus datos y modalidad de canto o instrumento y un video de tu talento al WhatsApp 300-245-6391. Se busca gatica perdida en el sector y el hospital del municipio de La Ceja. Responde al nombre de Lulú. Información en el teléfono 310-519-3034. Se ofrece recompensa. En Lulitas y Tienda de Juanjo, podrás encontrar prendas femeninas para toda ocasión. Además de accesorios y aromas, acércate y disfruta de las nuevas tendencias de la moda. Crédito solo con la cédula. Estamos ubicados en el pasaje comercial BBVA, local 107 y 117, parque principal de La Ceja. Síguenos en Instagram como arrobalolitas.tiendademoda. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! En almacenes Bucanas y Megastore Jeans, te asesoramos para que te veas y te sientas muy bien. Ropa, calzado y asesorios para mujeres y hombres a la moda y con estilo. Encuentra nuestro almacén Bucanas en la calle 20, número 1911 y Megastore en la carrera 21, número 2059. ¡Te esperamos! Gracias por continuar con nosotros aquí en Mundo Más Noticias. Y pasamos ahora a nuestra sección de salud, pues les contamos ahora sobre las alergias, enfermedades muy comunes y variadas en la comunidad. Les contamos qué hacer y cómo prevenirlas. Las alergias son reacciones del sistema inmunológico del cuerpo humano, que al estar en contacto con ciertas sustancias que se encuentran en el ambiente, pueden provocar reacciones en las personas. Inicialmente se hace importante comprender que el proceso comienza con lo que se conoce como la sensibilización, siendo la sensibilización como la primera vez que el cuerpo interactúa con ese alérgeno, que puede ser el polen, el polvo o también, digamos, algún tipo de alimento, como el maní, que es como lo más usual que se presenta en cuanto a alergias. Bueno, entonces se da esa sensibilización, que es una presentación a diferentes tipos de células de ese alérgeno, ¿cierto? Entonces se da esa sensibilización y ya posteriormente, cuando yo me va a presentar contra ese mismo alérgeno, o sea, el polen o ese tipo de cositas, mi cuerpo ya va a generar esa reacción que se produce a través de una mediación de lo que se conoce como las histaminas y los agentes proinflamatorios. Eso lo que hace es que me produce como unos desencadenantes enfocados a que sea afectaciones a nivel vasoactivo de la presión arterial, se produce lo que es a veces todo lo que tiene que ver con secreciones nasales, también congestiones o picazón, que es lo que se da pues inicialmente y que me producen esos agentes inflamatorios. Las alergias pueden ocasionar algunas afectaciones a nivel físico, desde leves hasta otras más graves. Una vez tenga esa reacción alérgica, que es lo que conocemos, digamos que ya posteriormente se va a seguir desencadenando cada vez que yo me exponga a ese mismo agente, lo que se conoce como el desencadenante también. Por ejemplo, en acciones como saber cuál es mi agente que activa siempre la inflamación, es digamos una de las formas más útiles de prevenir lo que tiene que ver con las alergias, llámese asma o llámese rinitis, por ejemplo, que también es una de las más comunes. A pesar de los avances científicos, la mayor recomendación que se puede tener para el caso de las alergias es no estar en contacto con el desencadenante de las mismas y así poder controlar todos los síntomas que se pueden ocasionar. Los síntomas más comunes suelen ser pues resequedad en los ojos, o incluso también secreción a nivel ocular, también por la nariz, por ejemplo, como la moquera que haces también me produce un taponamiento, picor en la garganta enfocado, pues como en lo que ahorita les contaba, y esos son como los más comunes, ya digamos un poquito más exacerbado es que inflame las vías respiratorias. Entonces eso se conoce como una anafilaxia, en donde ya digamos al estar tan expuesto mi cuerpo ya cierra las vías respiratorias y me impide pues como respirar y hacer como ese funcionamiento normal y requiere un manejo por urgencias y de ahí forma inmediata. Otros de los síntomas frecuentes son picazón, estornudos, enrojecimiento e inflamación de la zona afectada. Por otro lado, se hace un llamado a la comunidad a la consulta oportuna y estar vigilante a cualquier síntoma que se pueda incrementar. Hablamos ahora de información regional, pues el alcalde del Retiro entregará más de 7.000 metros de placa huella en zona rural de este municipio. ¿En qué veredas y a quiénes beneficiará más? Aquí les contamos. Con una inversión cercana a los 8.000 millones de pesos, adelanta la ejecución de las obras de la placa huella, que hacen parte del Plan de Desarrollo Rural del municipio. Comprende la construcción de más de 7.000 kilómetros de placa huella, obras que pretenden impactar directamente la seguridad, el desplazamiento, la movilidad, el desarrollo agropecuario, la oferta de educación y salud para las comunidades. Han tenido que ver primero con 2.8 kilómetros de placa huella que se empezaron a construir desde la vereda La Amapola hacia la vereda Tabacal. Allí, hoy mismo, se está terminando de construir la placa huella de acceso a Tabacal Alto con Tabacal Bajo. Pero recordemos, además, que se viene realizando placa huella en los sectores de Escuela Viaja Pantal, en donde se están construyendo aproximadamente 1.000 metros. Pero también en la vereda Lejos del Nido, en el sector Palermo, en el sector Floristería, con 850 metros, vamos a pavimentar en suelo flexible desde la Virgencita, es decir, desde el acceso de la vía principal hasta la institución educativa de Lejos del Nido. Igualmente, lo vamos a hacer en la vereda El Chuscal, en el sector Descanso Adentro y en el sector Campanito. De los 7.680 metros lineales que planea dejar el actual gobierno, ya se ejecutaron 3.330 metros y se vienen realizando 4.350 metros. Ahora los guarceños tienen la oportunidad de trasladar sus productos con tranquilidad, además que los niños y jóvenes tengan mejores vías para acceder a las instituciones educativas y que la comunidad en general pueda transitar con mayor facilidad. También hemos realizado, en un contrato que tenemos con la Gobernación de Antioquia y la Administración Municipal, unos tramos de Placaboya en nuestro municipio, allí, por ejemplo, en el sector Tabacal, en tres tramos que tenemos dispuestos en esta vereda. Igualmente, el acceso que de la vereda Pantanillo conduce hacia el sector de Lejos del Nido, en donde por afectaciones, precisamente por el invierno, y ese pedazo de carretera que está destapada, afectan de una manera muy importante todo el eje vial, sobre todo la vía que el retiro conduce hacia el hermano municipio de La Ceja, en el sector Pantanillo. El mandatario de ese municipio también se refirió a las diferentes obras que mejoran la movilidad, generan desarrollo y bienestar integral a las comunidades rurales. Cabe mencionar que estas obras tienen un impacto positivo para habitantes del territorio sejeño. Y en otras noticias, con la presencia del ministro del Interior, el registrador nacional Alexander Vega, y el gobernador de Antioquia, se llevó a cabo el encuentro de conclusiones de la Comisión de Garantías Electorales. La seguridad en los municipios de Antioquia y el país y la invitación a la comunidad a anunciar fue uno de los temas centrales en el espacio de conclusiones de la Comisión Electoral realizada durante la mañana de este jueves en la ciudad de Medellín. El ministro del Interior insistió que en ninguna localidad se van a cancelar las elecciones territoriales por el acompañamiento permanente de la fuerza pública. ¿Qué tipo de demandas han señalado las organizaciones políticas al gobierno para ser resueltas? Primera, evidentemente, plantean algunos problemas de orden público en unas zonas específicas del país. En la reunión que sostuvimos en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, hace cerca de un mes, nos señalaron alcaldes que no estaban gobernando desde su territorio y que teníamos que entrar a apoyar en materia de seguridad. Pues la primera respuesta es que no sólo los abordamos a todos los alcaldes, sino que de los cuatro que nos habían planteado, dos ya están de nuevo en su territorio y los otros dos que usan y tienen todos tipos de seguridades han preferido por decisión íntima de ellos esperar en la cabecera del departamento. El ministro fue reiterativo en que la institucionalidad no está siendo ausente en los municipios del departamento, además de la prevención de los casos de corrupción y la compra de votos. En España el señor gobernador encargado, el delegado del señor alcalde, está nuestra fuerza pública, el viceministro de defensa con fuerzas militares, con dirección de policía, está la ONP, está el Consejo Nacional Electoral, la presidenta, porque tenemos la obligación como Estado de brindar las condiciones para que se hagan unas elecciones limpias, transparentes y en paz. Primero, tenemos unas amenazas de seguridad, sí, y las estamos enfrentando. Y voy a dar algunas cifras, me da pena repetirlas, ya había hablado, pero pues por hacer el directo. En este momento hay entre 11 y 12 mil mesas de inscripción de cédulas. Abrimos las mesas de inscripción de cédulas y de esas cerca de 12 mil, esas de inscripción de cédulas, solo en 66 tuvimos algún tipo de problema de orden público, varias de ellas en el Chocó, en donde el ELN ha decretado un paro armado que nosotros vamos a conjurar y en los próximos días esas 66 mesas de inscripción de cédulas estarán funcionando. El gobernador de Antioquia encargado solicitó además a las autoridades nacionales que se entreguen los protocolos correspondientes para que se pueda verificar el cumplimiento del cese al fuego por parte del ELN. Muy importante, en las últimas semanas, sobre todo la semana anterior, hemos tenido varios eventos que van en deterioro del orden público. Ahorita, el señor ministro, digamos la principal preocupación nuestra es los métodos de verificación y por supuesto que se puedan cumplir estos protocolos, nosotros desde el gobierno departamental tenemos una consigna principal, nuestro principio fundamental es la protección, el cuidado de la vida, para nosotros entonces lo más importante y que celebramos que verdaderamente se puedan llevar a cabo estos ceses al fuego y estas actividades militares por parte de, ojalá todos los grupos, es que se haga una verificación adecuada de todos los protocolos. Entonces, así como lo mencionó el señor ministro, estamos solicitándole de manera pues muy respetuosa al señor alto comisionado para que nosotros podamos conocer los protocolos que debidamente se van a ir implementando y ojalá verdaderamente pues se puedan cumplir, en este caso también le hemos solicitado a Naciones Unidas si ellos ya tienen la autorización o no para empezar a hacer la veeduría o los protocolos de verificación y esto verdaderamente es lo que nos va a dar cierta parte de tranquilidad. Durante las deliberaciones de la Comisión Nacional de Garantía se recordó que de acuerdo con la Ley 1437-2011 que establece los impedimentos y conflicto de interés de los alcaldes y gobernadores deberán presentar dicho impedimento para garantizar el libre desarrollo del proceso electoral en los casos en los que se incurra. Por lo anterior, el ministerio expedirá una circular para recordar e insistir a las autoridades territoriales sobre estos hechos, además que compartirá el proceso para su presentación ante la Procuraduría Nacional. Hablamos ahora del mundo deportivo, pues llega Sebastián García que nos trae información regional y acontecimientos que también sacuden al escenario del deporte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la información deportiva de la presente emisión. Iniciamos hablando de que la presión lo hizo renunciar. Aunque los directivos del Atlético Nacional habían manifestado su respaldo al cuerpo técnico hace 24 horas, pues Paulo Autori en hora de la mañana de este jueves decidió renunciar a la dirección técnica del equipo antioqueño. A través de un comunicado, el Rey de Copas expresó lo siguiente, abro comillas, debido a motivos personales, el entrenador ha decidido dar un paso al costado, cierro comillas. Por ahora, el equipo quedará a cargo de William Amaral y Calo Mello, quienes venían trabajando con el estratega brasileño. Se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos refuerzos y un nuevo entrenador para afrontar el segundo semestre del 2023. Juegos Centroamericanos Varios son los colombianos que participan de estas justas deportivas en varias disciplinas y vienen obteniendo buenos resultados para el territorio nacional. Carolina Velázquez, deportista oriunda de Marnilla, quien este miércoles le dio una nueva alegría al país, Velázquez se impuso en la prueba de la triatlón en El Salvador y le entregó a Colombia una medalla de oro tras realizar un tiempo de 1 hora 59 minutos y 31 segundos. Miguel Ángel Superman López ratificó su buen momento y ganó con autoridad la contrarreloj individual de los Juegos con un tiempo de 49.07,94, superando a Walter Vargas, ciclista del Carmen de Viboral, quien llegó a 15 segundos y se colgó la plata. De esta manera, se hizo para Colombia el 1-2. Y por último, Fabriana Arias sigue demostrando que es una de las mejores patinadoras del continente, pues en las últimas horas ganó dos medallas de oro en los Juegos Centroamericanos. La antioqueña subió al primer escalón del podio en la prueba combinada de los 1.000 metros puntos más eliminación en los 10.000 metros eliminación. Y para finalizar, les contamos que ya están listas las convocadas. El 20 de julio comenzará el Mundial Femenino en Australia y Nueva Zelanda y las selecciones ya están entregando la lista de jugadoras convocadas para la cita orbital. Precisamente, el profesor Nelson Abadía confirmó la lista de 23 futbolistas que representarán a Colombia. La concentración comenzó desde este miércoles 5 de julio en Bogotá, para luego viajar a Oceanía, donde disputará un par de partidos amistosos de preparación previo al Mundial. Es de resaltar que la selección nacional debutará el 25 de julio ante Corea del Sur a las 9 de la noche, hora colombiana. Luego, enfrentará a Alemania el 30 de julio a las 4 y media de la mañana y cerrará la fase de grupos ante Marruecos el 3 de agosto a las 5 de la mañana. Cabe resaltar que la representante del Oriente es Catalina Usme, la marinilla. Con esta información terminamos esta emisión de Mundo Más Noticias. No sin antes recordarles nuestra línea de atención 311-720-7043 y también que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba canal mundomás y arroba mundomás noticias. Hasta una próxima emisión.